Así es como Uri llegaba a la foto a roja para un pase especial en Londres de la película muda de artes. Uri es un Jack Russell Terrier de 9 años que es capaz de hacer prácticamente todo lo que se le pida. Como no, delante de los fotógrafos, cuando acabó alguno de sus trucos, acabaron de convencer a todos los presentes de que Uri es todo un actor. No, 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 no. No, 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 no.